Número 1 Racionalizar la siguiente expresión 5 dividido entre raíz de 3 El objetivo de la racionalización es quitar todo lo que se encuentre en el denominador con respecto a las raíces En este caso tenemos raíz de 3 Entonces, bueno, raíz cuadrada de 3 Si yo la multiplico por raíz cuadrada de 3, me daría raíz cuadrada de 9 Y raíz cuadrada de 9 me da 3 O sea que se puede buscar una expresión que multiplicada con el denominador ¿Cierto? Me puede dar un número entero Y eso es lo que vamos a hacer durante estos ejercicios Entonces, dimos que tengo raíz de 3 acá, ¿cierto? Voy a multiplicar tanto arriba como abajo por raíz de 3, mira Entonces me quedaría así 5 por 1, porque acá hay un 1 externo a la raíz Entonces 5 por 1 es 5 y queda raíz de 3 Acá abajo quedaría raíz de 3 por raíz de 3 Raíz de 3 al cuadrado O también puede quedar raíz de 9 O sea, eso depende como ustedes estén trabajando con el profesor Acá entonces, este 2 se cancela con la raíz cuadrada Ya que este 2 es de la potenciación y esta raíz cuadrada es de la radicación Y son operaciones inversas que se van a cancelar Entonces eso me va a quedar 5 raíz de 3 sobre 3 Mira que ya quitamos la raíz cuadrada que tenía Y de esta manera ya hemos terminado nuestro primer ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias!